que onda todo bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a ir con una build de hojas encadenadas que llega a meter 16.000 de daño gente la build no pega 16.000 pega 20.000 por ahí alrededor de 20.000 22.000 dije 16.000 sólo porque eso fue lo máximo que pregué antes hacer el vídeo literalmente en este vídeo trago más que 16.000 y no va a ser 20.000 obviamente no no pego 20.000 porque mis hojas no están al 15 están al 12 pero si hubiera el 15 seguro se pegan 20.000 o 22.000 por ahí por si acaso esas builds que meten demasiado daño es no vas a meter eso todo el rato no así no funciona crack tienes que cumplir ciertas condiciones básicamente tienes que cumplir ciertas condiciones para hacer que salga ese daño como por ejemplo no sé girar justo un momento y pegar el ataque pesado de esta vaina porque normalmente sacas ese daño cuando tocas el r1 y el triángulo y para hacer ese daño by the way tienes que tener esta vaina danza de segador con las hojas del bureus con los que están viendo en pantalla voy a pasarlo rapidito porque ya me da pereza tu pausas el vídeo y pues pones con calma y tú tomas un cafecito un tecito y lo que sea y lo vas copiando easy peasy y te metes tu pinche build si quieres ayuda o necesitas ayuda para ser cargado como nunca en tu pinche vida pues sígueme en twitch.tv barra samurai ref ahí me la paso carriando a a viewers a seguidores lo que se me pegue a la gana no te voy a carrer en tabla eso sí no va a pasar no te voy a carrer en tabla porque carriarte en tabla tienes que estar mamado como el cabrón que está allá arriba o si no puedes jugar muy decente y tener tus vainas al 12 y tu arma al 15 si no no se puede dato curioso de estas de estas cosas pues voy a usarla con golpeadores si quieres completar la escalada con golpeadores es más sencillo así que espero que les guste el vídeo del like suscribirse si quieren otra bill adiós no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a lot of damage! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!